Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos, bienvenida al canal. Vamos a resolver un reto más de la plataforma de CSS Battle. Vamos a ver de una vez qué vamos a trabajar. Si ya lo has visto en la plataforma, hoy lo vamos a resolver. El reto es de las notas. Está súper interesante. Por aquí vemos algo rápidamente que es repetición de elementos. Hay elementos que se repiten mucho o figuras que se repiten mucho y eso nosotros podemos sacarle provecho para poder hacer el proyecto lo más rápido posible. Bien, ya acá tenemos el HTML montado. Como saben, me gusta crear el proyecto en Sublime Text. El HTML aparte, el CSS aparte y yo luego subo las dos secciones a la plataforma y me tiene que dar igualito. Tiene que dar igualito si no, no funciona el asunto. Entonces, tengo mi HTML y tengo mi CSS. Estas variables personalizadas son los colores que ya están dentro del reto de la plataforma. Ahora, lo único que hago es para no estar aprendiéndome el hexadecimal de cada color. Lo primero que vamos a hacer acá es crear un div que va a ser el contenedor de todo nuestro proyecto. A este div le vamos a crear una clase que se llame MainContent, simplemente para tener todo nuestro proyecto en un solo div. Vamos a crear nuestra primera sección. Vamos a crear para esta sección otro div que estratégicamente le hemos puesto E1 porque tenemos escasez de creatividad en este momento. E1 va a ser el nombre de la clase. Dentro de E1, nosotros necesitamos otra clase, que sería la E1-1. Y si vemos el proyecto, lo que estamos haciendo es enfocándonos en esta figura que está aquí. Entonces, digamos que nuestro E1 o nuestro elemento E1 sería toda esta figura que está acá. Vamos a ver si se puede ver, sí. Ahí está toda esta figura. Esa sería nuestra E1. Y ahora nosotros vamos colocando el E1-1, que sería este, este círculo. El E1-2 sería la barra. Y el E1-3 sería esta barra horizontal que está aquí arriba. Y eso nos daría nuestro elemento completo. Entonces, ya aquí tenemos el E1-1. Vamos a cerrarlo aquí para que no nos confundamos. ¿Ok? Vamos a ver si podemos copiar aquí. Perfecto. No nos quedó tan bien, pero lo que queremos hacer aquí es E2 y E3. Ya con eso tenemos nuestro elemento. Refrescamos el proyecto. Aquí está la plataforma CSS Battle. Ahora, veamos nuestro proyecto acá. No tenemos absolutamente nada. Más allá que en el Body, nuestro Main Content y el E1. Bien. Perfecto. Perfecto. Ya teniendo esa información, nos podemos ir rápidamente al CSS. Y en el CSS lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro atributo de background color. Y vamos a asignarle el color de fondo. Porque eso sí, fijo, fijo, se va a mantener. Va a ser el Main Background Color. Ahí tenemos nuestro Main Background Color. Refrescamos acá. Ya tenemos nuestro Main Background Color. También vamos a definir el Main Content. Ahí está. El Main Content lo vamos a definir con el tamaño que nos marca la plataforma que es del proyecto. Siempre va a ser, o por lo general, es de 400 por 300 píxeles de alto. Entonces aquí tenemos 400 píxeles y la altura la definimos en 300 píxeles. Ese va a ser el tamaño de nuestro proyecto. Aún no vemos nada porque apenas, apenas vamos a crear nuestros atributos para el elemento E1. Vamos a bajar un poco para que no estemos ahí tan pegaditos a la orilla. Ahí está nuestro E1. Va a tener una posición absoluta. Nosotros vamos a colocarle posición absoluta para jugar con ese elemento todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar jugando con la posición de ese elemento. Entonces vamos a definirle por defecto ya unas posiciones que ya yo detecté que son las más aplicables para ese elemento dependiendo de la posición en la que lo vamos a ubicar. Entonces tenemos el Top en 165 y el Left lo ubicamos en 60 píxeles. Perfecto. Ahora el E1-1 es nuestro primer elemento. Digamos que con alguna forma vamos a colocarle un ancho de 40 píxeles con una altura de 50 píxeles. Esto va a ser en realidad un círculo. Sería un círculo si le ponemos el borde radio en 50%. Pero al no ser cuadrado nos va a quedar como la forma de la nota que es lo que andamos buscando. ¿Ok? Porque no es cuadrado. Entonces nos va a quedar un poquito más bajito. Y eso nos va a dar la forma ideal de nuestro elemento. Este elemento si tiene un color. Aquí vamos al bar. Yon yon. Creo que es el red. Creo que es el red. El red normal que es el color que tiene ese elemento. Y vamos a también darle un Transform para que rotar el Rotate ese elemento. Pero no lo vamos a rotar 45 grados. Lo vamos a rotar 90 grados. Por defecto al colocar este ancho de 40 y el alto de 50 nos queda algo así. Y lo que hacemos es que lo rotamos para que nos quede de la misma forma de la nota. Como podemos ver acá. Si nosotros vamos y le manipulamos manualmente la rotación. Ven que nos queda así. Porque el ancho es menor que el alto. Entonces nos queda como que al revés. Y lo que hacemos es que lo rotamos 90 grados para que nos quede igual a la nota que estamos buscando. Eso ahí nos ayuda un montón. Entonces vamos ahora a colocar nuestro elemento guión 1 y 2. Ya saben que todos los jueves resolvemos estos retos en vivo y en directo por este canal de YouTube. Ahí ustedes pueden suscribirse, activar la campanita. Y nosotros vamos a estar resolviendo junto a otros participantes estos retos. Pasándolo bien. Hablando un rato de muchas cosas agradables. Y sobre todo aprendiendo. Aprendiendo cómo hacer mejor las cosas. Bien, vamos a seguir acá. Con el E1-2 que ahora es la barra horizontal vertical. Que está justo al lado de la nota. Por eso le ponemos un ancho tan pequeño de 10 píxeles. Pero un alto de 110. También vamos a poner una posición relativa. Para poder trabajar el top y el left. Referente a el elemento padre. Esto ya lo tenemos seteado ahí en menos 125 píxeles. Para ubicarlo específicamente en la posición en la que lo queremos. Tenemos 35 píxeles acá. Hacia la izquierda. Lo corremos un poquito. Y también él tiene un borde. Esa barra. Ya lo podemos poner acá. Vamos a aumentar esta. Solo para correr el proyecto un momento. Y ustedes ven que ya tenemos aquí la barra bien ubicada. El problema es que nos queda como que esta esquina aquí molestando la figura. Y lo que queremos hacer entonces. Vamos a ponerle un borde radio a esa esquina específicamente. Para que nos quede bien. O se ajuste bien a la imagen. Entonces le hacemos que la esquina superior derecha. 0 píxeles. La izquierda también 0 píxeles. A la inferior derecha le metemos 100 píxeles. Y la otra no es necesario. Entonces ya al darle esa forma. Automáticamente tenemos nuestro elemento bien ajustado. Vamos a ver el 1-3. Vamos a bajar un poquito más aquí. El 1-3 tiene un ancho de. Perdón. Así no se escribe ancho. Ahí está. De 40 píxeles. Tiene una altura de 10 píxeles. Ups. Se me fue aquí. Tiene una altura de 10 píxeles. Vamos a colocarle el mismo background color. Aquí podríamos crear una clase que ya sea red. Para no tener que repetir tanto el background color. Pero no pasa nada. Volvemos a crear la posición relativa. Ya todos los elementos van a tener la posición relativa. Ya. Porque necesitamos ajustarlo. Siempre. Del top y el left. O dependiendo del caso. Podemos utilizar right y bottom. Pero siempre vamos a necesitar la posición relativa. Y en este caso le vamos a decir que. Borre el radio en 0. Yo sé que no es necesario. Vamos a refrescar. Y ya tenemos nuestra figura. Digamos nuestro elemento en la parte de arriba. Entonces. Ya aquí se podrán imaginar. Que si nosotros volvemos a ver la imagen. Tendríamos esta figura hasta aquí. Resulta que la que está al lado. Es la misma cosa. Solo que la barra de arriba va al revés. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a ir acá. A nuestro html. Copiamos toda la sección del e1. Y nos vamos acá. Ponemos entonces. E2. 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 Vamos al estilo. Copiamos. Todo lo que es el e1. Aquí podremos poner un comentario. Este sería el e2. Y ponemos el e2. Solo para no perder. Ponemos el e2. 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 Bien. Si nosotros refrescamos aquí. Ya tenemos el e1. Tenemos el e2. Y la ubicación es exactamente la misma. Porque estamos utilizando posición absolute. Entonces. Aquí es donde vamos a jugar un poquito con esa posición. En el top nos vamos a mantener igual. Porque todos los elementos van a esa misma altura. Pero al e2 le vamos a agregar un par de píxeles más. En 130. Para entonces correr ese elemento hacia la derecha. Y que quede justo al lado. Entonces. Como les decía. Ya tenemos todo creado. Lo único que vamos a hacer ahora es voltear esta barrita. Que es la e3. Porque tienen que estar apuntando para otro lado. No para ese lado. Entonces. Ok. Vamos a hacer el 40 píxeles. Bien, bien, bien. Los 35. Esto es lo que vamos a mover acá. Y le vamos a poner 0 píxeles. Ok. Y ya automáticamente. La barra en vez de colocarse sobre el top. Va a quedarse en 0 píxeles. Y nos va a dar esa forma de la nota completa. Si se sabe el nombre de la nota. Por favor denlo en los comentarios. No es necesario aprendérselo. La verdad que no sé mucho de música. Pero seguramente esa nota tiene un nombre. Bien. Ahora, revisando el proyecto. Resulta que la nota que sigue es igual a la nota que ya creamos. Solo que tiene otro background color. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Copiamos. Esta forma. Igualito. Ahora vamos a hacer el e3. El e3. Y le necesitamos aquí e3. E3. E3 y e3. Volvemos a copiar esto. Copiemos el de la e1. Porque el de la e1. Si está igualito. En todas las formas. Y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Acá volvemos a comentar. Solo para no perdernos. Que esta es la sección de e3. Y volvemos entonces aquí ahora a editar. Ya saben la regla de edición. Si vas a copiar y pegar. Tienes que editar. Esa es la regla del copy pasteo oficial. La regla oficial del copy pasteo. Si vas a copiar y a pegar. Tendrás que editar. Entonces ya aquí tenemos la otra forma. Se va nuevamente a ubicar en la misma posición. Que tenía el e1. Por lo que le vamos a modificar esto. Y nos va a quedar exactamente separado. Pero aquí tenemos un problema. Que el color no es este. Ahora es este color. El dat. Entonces nos vamos al e3. Vamos a ver si lo podemos hacer así. Aquí lo editamos. Aquí lo editamos. Lo desfascamos. Ya tenemos el e3. Vamos a ver acá el proyecto. Ya vamos por aquí. Increíble. Ahora volvemos a copiar el e1. Si. Vamos a copiar el e3. No importa. Porque son los mismos elementos. Lo único que cambia es el CSS. Esto lo vamos a cambiar a e4. 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. Tenemos la misma figura del e1. Vamos a copiar el e1 nuevamente. Porque el e1 ya tiene el color correcto. Que nosotros estamos tratando de cargar. Vamos a comentar que esta sección sería para el e4. Y la regla de si vas a copiar y pegar. Tienes que editar. E4. 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 Volvemos. Refrescamos el proyecto. Estamos en la misma posición. Lo que necesitamos es la posición ahora del e4. Va a ser de 270. Uf. 270. Y ahí ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Pero nos falta algo. Nos falta algo importante. El e4 si tiene un elemento adicional. Porque tiene una segunda barrita horizontal. Y vamos a agregar la e4-e4. Y esto lo copiamos aquí. Lo pegamos acá. Le cambiamos a e4-e4. Y ya vemos que tenemos nuestra segunda barrita. Nuestra segunda barrita. Lo que vamos a hacer es. Dividirla un poquito. De el top. Para que no quede tan justa. Y nos quede exactamente en esta posición. Y felicidades. Esto sería todo el proyecto. Y aquí completamos todo el proyecto. Como lo tenemos acá. Y como les comentaba. Lo que podemos hacer nosotros acá. Es simplemente copiar todo nuestro HTML. Desde la parte de código. Inclusive lo puedes copiar desde el body. Porque el body le agregamos background. Copias todo el body. Como ven acá. El body. Hasta el body. Y lo pegas en la primera sección. De la plataforma. O el editor de CSS Battle. Luego. El mismo trae una etiqueta de estilos. Esa etiqueta de estilos. Le copiamos aquí. Todo el estilo completito. Lo ponemos dentro de esa etiqueta. Y ya automáticamente aquí. Nos muestra el proyecto. Y ustedes pueden ver que ya está a 100%. Un detalle adicional. Es cuando presionan shift. La barrita cambia. Y le deja comparar en la posición vertical y horizontal. Entonces acá ustedes pueden ver que ya están los 600 puntos. Los 600 puntos es cuando ya obtienes el 100% del proyecto. Porque está. Ves que pasa la barrita y no hay ninguna diferencia. Está exactamente igual. No dejen de participar los jueves 7 y 30 pm. Tomen un tiempo para aprender. Siempre es la mejor inversión. El conocimiento nunca pasa de moda. Les quería también recomendar. Para los que están aprendiendo. Pueden utilizar este libro de referencia. Se llama HTML y CSS. Como ustedes pueden ver acá ya lo tengo bastante viejito. Pero creo que han salido nuevas ediciones. No estoy seguro. Pero es un libro que tiene muy muy buenos ejemplos. Y les ayuda muy bien a entender cómo hacer la estructura del HTML. Y obviamente cómo darle color. Y ese feeling de diseño. Utilizando CSS. No me quería despedir sin antes recomendarles un recurso. Porque los jueves hacemos estos retos. Y cada vez que vas completando los retos. Vas obteniendo unos puntos que nosotros mismos damos. Y cuando llegas a un total de 15 puntos. Puedes canjear cualquier libro. Puedes canjear cualquier libro que quieras. Que te guste. No hay mejor recurso para aprender. Y te llega directamente a tu Kindle. Y lo vas a poder usar. Y sacarle el mayor provecho. Y claro que sí. Compartir con la comunidad. Que aprendiste del libro y todo lo demás. Crecimiento profesional. De eso estamos hablando. Nos vemos el jueves a las 7 y 30 pm. Ya saben todos los jueves. 7 y 30 pm estamos ahí. Y también esperen. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y hasta el próximo video. Nos vemos. Hasta luego. Chao.